¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y estamos ya en el segundo sneak peek. Claro que sí, estaba tardando Supercell en traerlo, sin embargo, hoy nos lo va a dividir en dos, ¿vale? Le gusta crear un poquito de hype subiendo esas dos cartitas nuevas que estáis viendo ahí, el lanzarrocas y el espíritu de hielo. Serán, creo que es una carta común y una rara o dos comunes, no lo sé. Pero lo que sí sabemos es que por la tarde tendremos dos nuevas legendarias. A ver, mi opinión sobre esto. Está bien que suban nuevas cartas legendarias porque a la gente le gustan bastante, da bastante hype, da mucho juego para abrir cofres. Para Supercell le viene muy bien porque incita a la gente a ganar más gemas. Pero rompe un poco lo que es la competitividad del juego. Está claro que las legendarias nuevas solo lo van a sacar aquellos que puedan pagar por ellas. Entonces, lo lógico sería que sacaran más cartas comunes y más cartas raras, que son las que la gente puede conseguir más fácilmente y así poder igualar un poco el competitivo del juego. Con esto lo que quiero decir es que espero que puedan sacar más medios en esta actualización, aparte de cartas y arenas, con los que conseguir oro. Como el vídeo este que os voy a dejar aquí en alguna parte de la imagen, en la que yo pedía las cosas que tenía que tener la actualización. Poder vender oro, poder donar cartas épicas, cosas que tampoco le cuesta nada a Supercell, un cofre mágico a la semana, por ejemplo. No cambiaría nada el meta, simplemente conseguirías igualar un poco el juego y seguirían ganando el mismo dinero porque la gente iba a comprar gemas igual. Al final los que están arriba van a seguir comprando gemas y las legendarias es la única forma de conseguirlas. Por lo tanto, espero que aparte de las nuevas cartas y las nuevas arenas, saquen cosas más interesantes en esta actualización. Vamos a analizar, de todas formas, el lanzarrocas y el espíritu de fuego. El espíritu de fuego, de hielo perdón, va a ser un poco como los espíritus de fuego, pero en vez de explotar y en daño en área, yo creo que estos harán ralentización estilo mago de hielo. Y el lanzarrocas creo que va a ser una carta bastante fuerte. ¿Por qué? Pues porque la podrás meter detrás de unidades pesadas como el Gigante Noble o el P.E.K.K.A. por ejemplo, e irás reventando por detrás con daño en área. Y aparte creo que es una unidad con bastante vida. Entonces, ojo porque puede que se venga un nuevo Chetón Clash Royale y lo que no acabo de entender es que no nerfeen el Gigante Noble cuando han nerfeado todo. Han nerfeado la infierno, que era el principal counter del Gigante Noble. Tienen que nerfearlo ya, porque con el combo de Gigante Noble con lanzarrocas no sabemos aún lo que cuesta, pero sí que sabemos que va a estar muy Cheto. Además, os dejo por aquí la imagen de lo que tendrán los cofres de la nueva arena, ¿vale? Lo conseguí ayer, pero me olvidé de subiroslo. Entonces os lo pongo ahora. Más adelante subiremos el siguiente sneak peek que serán las dos nuevas legendarias e iremos comentando más cositas. Así que nada más, os recuerdo que tenéis el enlace a mi Twitter, a mi Facebook y a mi correo electrónico en la descripción y nos vemos en el siguiente sneak peek.